Posición absoluta y relativa de República Dominicana o también podemos decir posición astronómica y geográfica. Observa algunos rasgos culturales del país y a mano derecha están dos muñequitos hablando de las fronteras. Empecemos. Antes de hablar de la posición astronómica y geográfica del país, veamos qué es la ubicación geográfica. Es la forma de ubicar un lugar específico del planeta utilizando para ello coordenadas geográficas o observa ya el rayado de paralelos y meridianos, mapas, brújulas o sistemas de geolocalización. ¿Y qué utilidad tiene la ubicación geográfica? Hoy es de vital importancia y en especial en la tecnología. A través de ella se ubica un lugar en tiempo real, o sea al instante. Una persona, un aparato como los celulares se puede ubicar, hasta los animalitos si tienen colocado un dispositivo de localización, tú puedes conseguir encontrar a tu perrito y a tu gatito si es necesario. La tecnología ha permitido crear aplicaciones para saber, por ejemplo, cómo está el tránsito, o sea dónde está el trancón o dónde está más congestionado, mapas digitales que nos indican por dónde vamos, giremos a la izquierda, en fin. ¿Qué tipos de ubicación geográfica existen? Existe la ubicación geográfica absoluta y esa es la que hace uso de las coordenadas geográficas, o sea es la tal posición astronómica. ¿Por qué? Porque utiliza la latitud y la longitud, es muy precisa y no hay que tener un punto de referencia. ¿Qué se está usando para la ubicación absoluta en el momento? Se está usando el sistema de posicionamiento global, lo que se llama el GPS. Este lo inventó el Departamento de Estado de Estados Unidos en 1973, utiliza el sistema de ubicación en tiempo real y se sirve de una red de satélites que orbitan el planeta. Este sistema es muy exacto, el GPS. ¿Qué otra ubicación geográfica tenemos? La ubicación geográfica relativa. Esta es la que tiene que ver con los límites. Tiene como punto de referencia a otro punto, por ejemplo, una ciudad con respecto a otra. A través de ella se puede ubicar un lugar cualquiera de la Tierra por medio de la utilización de límites o fronteras. Ahora sí veamos que es la posición absoluta o astronómica. ¿Cuál es la posición absoluta o astronómica de República Dominicana? Observa. Aquí tienes el mapa y para que veas mejor la ubicación, los puntos más extremos del país, te coloqué la ubicación exacta con Google Maps. Entonces, observa, por el norte, República Dominicana limita, o sea, su punto más extremo está a 19 grados, 51 minutos, 58 segundos, latitud norte en Cabo Isabela. Observa ya el mapita de Google Maps. Por el sur, la isla limita, o sea, su punto más extremo, el último territorio de República Dominicana está a 17 grados, 28 minutos, 35 segundos, latitud norte en la isla de Alto Velo. Tú te preguntarás, bueno, en el norte dijo que latitud norte en Cabo Isabela y por el sur, latitud norte en la isla de Alto Velo. Es que la isla está por encima del paralelo cero del Ecuador, entonces está arriba. El uno está a 19 y el otro 17 grados arriba del Ecuador. Ahora veamos qué tan ancha es la isla. Por el occidente o el oeste, se extiende a 72 grados, 0 minutos, 26 segundos de la longitud occidental. Está al occidente del meridiano de Greenwich. Está cercano a la ribera norte del lago Enriquillo, en las lajas, un punto de línea fronteriza con Haití. Hasta allá es el último pedacito que tiene ese punto extremo por el occidente. Por el oriente está su punto más extremo a 68 grados, 19 minutos, 21 segundos al occidente. Allá en el promontorio, en el área de Cabo Engaño. Observa el dibujito allá, el mapa hasta la parte extrema del país. Veamos ahora cuál es la posición relativa o geográfica. O sea, quiénes son los vecinos o cuáles son las fronteras del país. República Dominicana limita al norte con el océano atlántico, al occidente con Haití, al sur con el mar Caribe y al este o al oriente con el canal de la Mona. Recuerda que es un canal compartido entre República Dominicana y Puerto Rico. Esta es la web grafía de donde se utilizó la información y nos vemos en la próxima.